Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Alrededor de tu mesa venimos a celebrar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Jesucristo nuestro Señor Este con todos ustedes Hoy la iglesia recuerda a San Camilo de Leliz Él es el patrono de la parroquia hermana y vecina de El Nula Donde muchos tachirenses pues tienen su trabajo O muchos tachirenses trabajan allí también Saludamos a los miembros de esa comunidad parroquial Y los encomendamos hoy También queremos pedir por las hermanas Oblatas Que tienen su casa de formación y de trabajo En la parroquia Nuestra Señora de Fátima Y las hermanitas de los pobres de Maiketía Fundada por la Madre Emilia Que atienden con gran tesón Con gran sentido de servicio y caridad El Hospital San Antonio en Tariva Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Señor Dios nuestro Que por la gracia del Espíritu Santo Has infundido los dones de la caridad En el corazón de tus fieles Concede a tus hijos Por quienes te rogamos hoy La salud del cuerpo y del alma Para que te amen con todas sus fuerzas Y realicen con generoso corazón Todo lo que es agradable a tus ojos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Cuando Has, hijo de Jotam Hijo de Osías Reinaba en Judá Razón, rey de Siria Y Pecaj, rey de Remalías Y rey de Israel Fueron a Jerusalén Para atacarla Pero no lograron conquistarla Cuando el heredero de David Le llegó la noticia De que los sirios Acampaban en Efraín Se estremeció su corazón Y el del pueblo Como se estremecen Los árboles del bosque Agitados por el viento Entonces El Señor Le dijo a Isaías Sal Al encuentro de Ajás Con tu hijo Sear Yasú Donde termina el canal De la alberca superior Junto a la calzada Del batanero Y dile Mantente alerta Pero tranquilo No le tengas miedo A ese par de tizones humeantes No te acobardes Ante la cólera De Razón Rey de Siria Y de Pecaj Rey de Israel No importa Que tramen tu ruina Diciendo Ataquemos a Judá Sitiémosla Conquistémosla Y nombremos Rey de ella Al hijo de Tabel Esto Dice el Señor Eso no llegará a suceder Damasco Es la capital De Siria Y Razón Es el rey De Damasco Samaria Es la capital De Efraín Y el hijo De Remalías Es el rey De Samaria Pues bien Dentro de setenta Y cinco años Efraín Será destruido Y dejará De ser pueblo Y si ustedes No creen en mí También irán A la ruina Palabra De Dios Dios Es nuestro Defensor Grande Es el Señor Y muy digno De alabanza En la ciudad De nuestro Dios Su monte Santo Altura Hermosa Es la alegría De toda la tierra El monte De Sion En el extremo norte Es la ciudad Del rey supremo Entre sus baluartes Ha surgido Dios Como una fortaleza Inexpugnable Los reyes Se aliaron Para atacarla Juntos Pero al verla Quedaron aterrados Y huyeron Despavoridos Dios Es nuestro Defensor Allí los invadió El pánico Y dolores Como de parto Como un viento Del desierto Que destroza Las naves De Tarsis Dios Es nuestro Defensor Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía, ¡Ay de ti, Corozoín! ¡Ay de ti, Bexayda! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, hoy las lecturas quizás nos puedan llamar la atención porque son lecturas con mensajes fuertes. Hay de ti, Corozain, vas a ser tratada peor que Sodoma porque no has escuchado la palabra de Dios, porque no te has convertido, porque ha dejado a un lado todo lo que es fundamental. Y la primera lectura nos habla también de una cosa que nos llama la atención, como el profeta Isaías nos dice al final una frase en ese trocito que hemos escuchado, que resume toda esa preocupación del profeta. Si ustedes no creen en mí, irán a la ruina. No vamos a caer en el lenguaje apocalíptico de algunos que ven en todo destrucción. Pero si hay dos ideas fundamentales, una que se une la primera y el evangelio, la primera lectura del evangelio, y luego con la respuesta que nosotros tenemos que dar, que aparece en el Salmo responsorial. La palabra de Dios es para que cunda. Tenemos un gran problema. Y es que si nosotros mismos no hacemos cundir la palabra de Dios, pues se va a crear la ignorancia, o se va a crear, qué sé yo, el facilismo, la mediocridad. Pero si nosotros proclamamos la palabra de Dios y no se escucha, pues nos puede suceder lo que el Señor está diciendo en el evangelio, o lo que el profeta Isaías ha anunciado. Se ha anunciado la palabra, pero ustedes no han creído. Y entonces vendrá la ruina. Pero la ruina no hay que pensarla solamente como si hubiera guerra, o como si hubiera coronavirus. Que esas son cosas que se superan. La ruina es el no contar con la gracia de Dios. Y no contar con la gracia de Dios, entonces, se deriva en otras cosas que son también terribles. Porque no se ha creído en Dios, porque no se ha escuchado la palabra de Dios, o porque no la hemos proclamado con valentía y con decisión, se nos mete a nosotros la ideología de género. Se nos mete ahora a nosotros también la devaluación de la dignidad de la persona humana. Se nos meten todas esas ideologías que sean de derecha o de izquierda, porque a la hora de la verdad todas son ideologías que se olvidan del pueblo, como lo ha dicho muy bien el Papa Francisco. Entonces, el problema no está en que si un gobierno es bueno o un gobierno es malo, si la oposición es buena o si la oposición es mala, sino en que no ha cundido la palabra de Dios. Y entonces vamos derecho a la ruina, a la ruina moral, a la ruina social, a la ruina de la desesperanza. Pero si creemos de verdad a verdad, y creer significa poner en práctica lo que anunciamos, y eso implica el anuncio concreto de la verdad del Evangelio, entonces no va a haber ruina. Pero fíjense lo que dice el Evangelio, el Evangelio del Señor es terrible. Se puso a regañar a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Él hizo milagros, él anunció la palabra de Dios y no le pararon, como se dice vulgarmente. Y nos puede suceder eso también, y es lo que nos sucede en el mundo, y es lo que nos sucede en Venezuela, y es lo que nos sucede en el Táchira, frente no solamente al problema del coronavirus, o frente al problema social y político, sino frente al problema moral. Hemos predicado la palabra de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios. Pero hay gente que prefiere el facilismo de una ideología de género, apelando a derechos humanos que no existen, o que han sido inventados, porque el verdadero derecho humano es el derecho a la vida. Y de ahí, el respeto a la dignidad de la persona humana. Y de allí, el respeto a la familia. Y de allí, pues la construcción de la nueva sociedad. Pero no vaya a suceder como le sucedió a Corozaín, a Bethsaida, que el Señor le regañó, porque su fe se fue por otro lado. Y es terrible lo que dice el Señor. Pues mira, Sodoma va a pasar, va a ser más suave de lo que va a pasar con Sodoma que contigo. Y todo es, a ustedes les invito, si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Pero no la ruina económica, no la ruina política, no la ruina social, que son expresiones, sino la ruina moral. El desprecio por lo que es verdaderamente importante, la dignidad de la persona humana, y la dignidad de un Dios que nos salva. Y ahí viene entonces nuestra respuesta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La que hemos dado en el Salmo responsorial. Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor, porque es el Salvador. Entonces hay que reconocerlo. Pero no reconocerlo como un Deus ex machina, como dicen. Es decir, como alguien que viene a hacer un milagrito y salvarnos. Sino que Él es el Salvador, porque ha puesto su semilla de salvación en cada uno de nosotros. Con Cristo el Señor. Y por tanto, si decimos que Dios es nuestro defensor, es porque confiamos en Él y actuamos en su nombre. Pero no puede actuar en su nombre el que es corrupto, el que no defiende la familia, el que no defiende el matrimonio, el que desvirtúa el matrimonio, o aquel que no respeta la dignidad de la persona humana, o aquel que se burla de los pobres, o aquel que oprime al más necesitado. Y lamentablemente, eso sucede en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque la ruina moral es la que nos está destruyendo. En esta celebración, yo quiero invitarles a que, centrados en esta palabra de Dios, que puede ser dura y lo es, porque la palabra de Dios tiene sus cosas bonitas, pero también tiene sus cosas duras para todos, para ustedes y para mí, nosotros hagamos un acto de toma de conciencia, de que el Señor es nuestro defensor, pero confía en que nosotros vamos a poner en práctica todo eso. El domingo pasado hablábamos precisamente de la palabra de Dios que fecunda la tierra, donde está la semilla de la fe, de la esperanza, de la caridad que debe florecer. Pero si nosotros no regamos el territorio de nuestra vida con la palabra, con la enseñanza de la iglesia, con la fe, con la esperanza, la caridad, para que fructifiquen, pues muy fácilmente vamos a ir a la ruina. Y que no nos suceda lo que siempre sucede en la historia, que superada las dificultades, en este caso el coronavirus, volvemos a nuestras andanzas y nos olvidamos de Dios. Él nunca se olvida de nosotros, tanto que nos deja su palabra, nos deja su Eucaristía, para que alimentados nosotros podamos decir que verdaderamente Él es nuestro defensor, Él es el que nos da la fuerza para construir, para edificar, también para arrancar lo que hay que arrancar y de cuajo, pero para edificar el reino de Dios. Que la Virgen María, que es la Madre del Señor, que nos ha dado esa fuerza de salvación, nos acompañe con su maternal protección. Amén. Pedimos ahora a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos en el mundo, para que sin miedo anuncien la palabra de salvación a la humanidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades del Táchira y de Venezuela, para que no tengamos miedo de creer, de poner en práctica el Evangelio y de anunciarlo con decisión, para que haya el cambio necesario en nuestras vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que con decisión, con valentía, los católicos demos testimonio de los principios fundamentales del Evangelio, aún sin miedo a los ataques que podamos recibir, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares, nuestros amigos, para que seamos fortalecidos en el cuerpo y en el espíritu, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las hermanas Oblata, las hermanas de los pobres de Maiketía, que tengan muchas vocaciones, santas vocaciones, y su trabajo siga siendo de solidaridad, fraternidad y evangelización, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, en especial aquellos que recordamos en nuestra oración y en nuestro cariño, que Dios les dé el lugar de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Porque sabemos que eres nuestro defensor y salvador. Te bendecimos, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser, Señor. Lo que somos y sentimos, lo que hacemos y vivir. Te lo pedimos, Señor, por los siglos de los siglos. No a este pan y vino Nuestras vidas entregamos hoy Pensamientos y obras Todo a ti te lo damos Queremos darnos como prenda ante ti Señor Queremos darnos como prenda ante ti Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso El Señor es que se va a dar más que su sacrificio Para la paz del Señor y de su nombre Para la paz del Señor y de su nombre Ten misericordia de tus hijos Señor Por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza Dale la plenitud de tus bendiciones Y la gloria del reino eterno Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz Porque tú llamaste a Abraham y lo mandaste salir de su tierra Para constituirlo padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra de promisión Tú en la etapa final de la historia Has enviado a tu hijo como huésped y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos del pecado y de la muerte Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta tu reino Como estado la libertad de tus hijos Como ley el precepto del amor Por estos dones de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la defusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles San Camilo Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Porque Dios Es nuestro defensor Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Son tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Los que nos siguen por la radio Televisión y redes sociales En este momento Podemos decir Señor te reconocemos Como nuestro defensor y salvador Te reconocemos presente De manera real en la palabra Que es alimento de pan de vida eterna Gracias por alimentarnos con tu palabra Gracias por alimentarnos con tu palabra Te reconocemos presente De manera sacramental En la Eucaristía Y gracias por estar con nosotros Por quedarte con nosotros Porque te podemos reconocer en la fracción del pan No te podemos recibir de manera sacramental Personalmente Pero sabemos que vienes a nosotros Y nos ayudas A ser capaces de poner en práctica Lo que tú nos enseñas A ti el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Oh buen Jesús Lo veo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Queda su cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indignos hoy confieso avergonzar De recibir la santa comunión Jesús que ves Mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón Oh buen Jesús Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Quedas tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Oremos Después de recibir estos sacramentos Te rogamos Señor Que concedas a nuestros familiares y amigos Tu perdón, tu consuelo Y tu amparo constante Para que todos nosotros Sirviéndote con un mismo corazón Podamos llegar a contemplar tu rostro En las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Seguimos nuestra preparación En el tema de la Eucaristía También seguimos hoy Nuestra procesión Nuestra peregrinación virtual Al Santo Cristo de la Grita Hoy el tema es La multiplicación de los panes Recuerden que todos estos días Estamos meditando el misterio de Cristo Y hoy peregrinan Las parroquias del Arciprestago Santa María Las acompañamos Y nos acompañamos mutuamente En este caminar Donde dejamos que Cristo Se meta en nuestras vidas Yo quiero nuevamente Y perdonen la insistencia De hacer eco De las medidas que tenemos que tener Hay mucha gente que no cree Incluso sacerdotes Hay sacerdotes que no creen Que estamos en una emergencia Y estamos en una emergencia Es verdad Que no hay que crear pánico Pero cuando decimos las cosas Y la gente se preocupa Es porque O no están haciendo las cosas O ven que a su alrededor Nos están haciendo Aquellas cosas que son necesarias Es importante No solamente el uso del tapabocas La distancia social El lavarnos Sino el tener mentalidad Aquí es donde nosotros Tenemos que empezar A trabajar Para nuestra Prevención Curación De este Coronavirus Que nos está atacando La cosa es en serio Es en serio Todavía hay mucha gente Que no lo piensa Incluso Lamentablemente Sacerdotes en toda Venezuela Que dicen que esto es un invento Que lo que Y por eso La conferencia episcopal Determinó Que no se abren los templos Hasta cuando estén dadas Las condiciones Había habido un poco La tendencia De abrirlos pronto Pero fíjense Cómo se ha recrudecido La cantidad de personas Ya llegamos casi a 10 mil O pasamos los 10 mil Infectados en Venezuela Con más de Casi ya un centenar De muertos Esto no es una estadística Como Si vamos a batir el récord O no vamos a batir el récord Por Dios Si la cosa está aquí en la cabeza Eso no es No es lo que nos tiene que preocupar De primero Sino lo que nos tiene que preocupar De primero es Que verdaderamente Nos cuidamos Y yo quiero insistir en esto Porque es parte De nuestra fe El cuidarnos Dios nos ha dado Un cuerpo para él No para hacer lo que nos dé la gana Sino para él Para su servicio Por eso somos ofrendas vivas Y yo quiero insistirle Porque Que si es verdad Que si no es verdad Que si es verdad Que se murió O no se murió Pero resulta que En nuestra zona Aquí en el Táchira Sigue aumentando El número de enfermos De contagiados E incluso De gente que ha fallecido Por eso Yo quiero llamarles Como pastor de verdad Quisiera meterme En el corazón Y en la mente De cada uno de ustedes Sobre todo De aquellos Que tienen dureza Sean sacerdotes Laicos Creyentes O no creyentes En Dios Para convencerlos De que No hay que estar Angustiados Pero si hay que estar Listos Preparados Con la mente En alto Con la mente Abierta Para que Para ayudarnos Mutuamente Y la mejor ayuda Es cuidándonos Para cuidar A los demás Y le pedimos Entonces al Santo Cristo Que nos escuche Nuestra plegaria Para que Seamos liberados De esta pandemia Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos Ante ti O Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos La necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevamos Nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Siguen orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos Muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda Nuestra patria Queremos Seguir Siendo También Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás Presente En nuestros Hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos Escuchas Da aliento A los que Trabajan En bien Del pueblo Custodia A los más Pobres Excluidos Y a los Enfermos No nos Desampares En este Tiempo Difícil Como los Discípulos De Maús Te decimos Quédate Con nosotros En este Anochecer Que quiere Llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu Sangre Redentora Mediante La cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la Permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que Pronto Seamos Liberados De la Pandemia Que azota A nuestra Región A nuestra Patria Y al Mundo Cuenta Con Nosotros Sabes Que donde Estemos Y en las Circunstancias Que podamos Vivir Nuestra Alma Estará Siempre Ante Ti Te lo Pedimos Por intercesión De María De la Consolación Nuestra Madre Tu Madre También Para que Nuestra Senda Tu Luz Ilumine Y al Andarnos Saliente Tu Amén Pedimos También Por las Hermanitas Oblata Y por Las Hermanas De Los Pobres De Maiketía También Por la Parroquia Hermana De La Diócesis De Guadualito Del Nula Que Celebra Hoy Su Fiesta Patronal Y Decimos Dios Te salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Les Acompaña Y Les Proteja Siempre A Seguir Manifestando Que Dios Es Nuestro Protector Y Salvador Podemos Ir En Paz Feliz Día Para Todos Nunca Solo Estás Contigo Por El Camino Santa María Va Ven Con Nosotros A Caminar Santa María Ven